No sé si los que presentan ahorita a continuación elaboración del material didáctico multimedia sobre las prácticas de histopatología, ellos gustan hacer su presentación o que nosotros aquí les ayudemos a hacerla, a pasar su presentación, por favor, si nos lo hacen saber. Néstor, bienvenido, buenas tardes. ¿Me escucha? Abra su micrófono, por favor. A ver, ya me escucha, ya lo tengo abierto. Ya lo escucho, ya lo escucho, efectivamente. ¿Usted gusta pasar su presentación o gusta que yo le ayude? Si usted me ayuda, por favor, si fuera tan amable, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Un momentito, por favor. Muchas gracias. Ahí la tenemos. Adelante, por favor, si es tan amable. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a abordar un proyecto desarrollado para el área de patología, particularmente para el laboratorio de histopatología, como parte del fortalecimiento educativo en el plan de estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Facultad de Estudios Superior de Escuditlán. Siguiente, por favor. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Bien, ya adentrándonos un poquito más al tema, como parte introductoria vamos a puntualizar la implicación que tiene la patología dentro de la medicina, haciendo la rama médica encargada del estudio de las enfermedades. Siguiente, por favor. Es que como que tiene tiempo. Ya le doy y creo que usted le puso un tiempo, ¿no? Ah, no. No, no. No, no. Ay, qué bueno, ya se regresó un poquito. Ok, ok, perfecto. Gracias. No, atrás, por favor. Gracias. Bien, ahora, dentro del plan curricular de la licenciatura, el área de patología se divide en tres campos de estudio, los cuales mantienen una asediación consecutiva desde el sexto a octavo semestre, abarcando las asignaturas patología general, patología sistémica y patología clínica. Esta particularidad en la asediación es muy importante y tiene mucho peso sobre el proyecto como parte de los objetivos por los cuales fue hecho. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Bien, hablando específicamente de patología general como definición es la rama de la medicina que estudia los cambios estructurales básicos comunes a varias enfermedades. En ese sentido, siguiente, por favor. El plan curricular de la licenciatura implementa la utilización de dos laboratorios para la enseñanza de dicha asignatura. El primero es siendo el laboratorio de necropsias y segundo el laboratorio de histopatología. Pero, ¿cuál es la problemática aquí? En el caso del segundo laboratorio, existe una gran demanda en el uso de las instalaciones por parte de los estudiantes y eso limita en muchas ocasiones el tiempo de observación dentro del laboratorio. Siguiente, por favor. Gracias. Lo que a su vez pudiera implicar un alto índice de reprobación dentro de la asignatura y por lo tanto limitar el avance hacia las materias consecuentes que abordamos anteriormente, que en este caso son, como ya lo habíamos mencionado, patología sistémica y patología clínica. Entonces, ¿cómo solventamos dicha situación? Ahora sí, entrando puntualmente al objetivo del proyecto, pues elaborando un material didáctico de característica multimedia que no solo cubriera mesa, área o oportunidad en cuanto a la limitación en tiempo y espacio al fortalecer las habilidades de interpretación, identificación y diagnóstico de las lesiones, sino que sea un complemento de las clases teóricas de la asignatura. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la metodología para lograrlo? Bien, el proyecto fue completamente realizado en el laboratorio de histopatología de la facultad de la FESCO-TITLAN. Siguiente, por favor. ¿Qué utilizamos? Además del laboratorio, utilizamos un microscopio óptico, una computadora portátil, una cámara digital adaptable a microscopio óptico y la colección de laminillas, perdón, del laboratorio de histopatología. Bien, ¿qué hicimos entonces con el material, con todo el equipo que acabamos de mencionar? Capturamos fotografías de cada una de las laminillas que representan a las lesiones tisulares. Estas fueron sujetas a una edición y posteriormente se clasificaron para colocarlas en diferentes presentaciones de PowerPoint que a su vez representaran cada práctica visualizada dentro del laboratorio durante el semestre. Siguiente, por favor. Entonces, como resultado, fueron elaboradas 10 presentaciones que abarcan cada uno de los temas que aborda el programa de la asignatura y de manera adicional una sección de autoevaluación para que los estudiantes tuvieran una idea general de cómo son los dos exámenes que se aplican en el laboratorio de histopatología. Bien, puntualizando la estructura del proyecto, este tiene como base una navegación por medio de hipervínculos. Es decir, que cada vez que el alumno desee visualizar un apartado del material, este será trasladado a dicha sección y con solo oprimir el botón correspondiente. En este caso podemos observar el menú principal de la presentación que muestra el título de la práctica, el objetivo de la misma y las laminillas que contiene. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que el estudiante otorga clic en una de las laminillas, en este caso vamos a suponer que da clic, que otorga clic en la laminilla número 2, va a encontrar un panel de navegación, perdón, que incluye la fotomicrografía correspondiente al tejido a visualizar en la parte derecha. El número de la laminilla, del lado izquierdo, en color naranja, el nombre del órgano que se observa, el ocular y la magnificación que se utilizó en el microscopio durante la captura de la imagen, el nombre de la atención y una guía que explica las alteraciones observadas del lado izquierdo. Pero no solamente incluye dichas características, también se agregaron otros apartados complementarios en la parte inferior y en la parte superior de derecha de la diapositiva. Vamos a revisarlos poco a poco. Y en el primero de ellos, marcado con la flecha azul, es el apartado de histología normal, el cual tiene por objetivo reforzar los conocimientos adquiridos previamente en histología veterinaria. Entonces, una vez que el alumno togue clic, como lo muestra la flecha azul en el botón de navegación, va a ser trasladado, este, siguiente por favor, al apartado de histología normal y observar el corte de un tejido en su apariencia, valga la redundancia normal para que compare la apariencia visual del órgano afectado que se observa, bueno, que se observa en la laminilla con el que no tiene cambios patológicos. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente apartado fue nombrado como posibles causas, tiene por objeto brindar algunas etiologías relacionadas al proceso morboso que concierne el tejido examinado. Siguiente, por favor. De igual manera, el estudiante va a otorgar clic en el botón correspondiente y será dirigida a la lista de causas posibles. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente apartado fue nombrado como lesión similar en diferente órgano y como su nombre lo indica, muestra un corte tisular diferente al que se observa en la laminilla para que los alumnos relacionen e identifiquen las características patológicas y sobre todo que no memoricen la colección de laminillas que se encuentran dentro del laboratorio. Ese es un objetivo muy importante. En ese sentido, lo que buscamos es ampliar su capacidad de análisis para que ellos no tengan problemas al diagnosticar otros cortes tisulares y llegaran a visualizarlos en un futuro. Al igual que los apartados anteriores, una vez que el alumno seleccione el botón, siguiente, por favor. Será dirigido a un corte distinto al que se observa en la laminilla con características patológicas similares. Siguiente, por favor. Creo que no lo visualizo. Ok. Bien, por último tenemos la sección de diagnóstico histopatológico, el cual brindará al estudiante el diagnóstico completo de la laminilla que observa. Siguiente, por favor. Hola, hola. Sí, aquí estoy, pero ya no pasa. Ah, no, no se preocupe. Ahí está. Ah, ok, perfecto. Entonces, una vez que el estudiante seleccione el botón correspondiente, observará en la parte superior el diagnóstico completo y como complemento tendrá a la vista un breve cuestionario en la parte inferior relacionado al tema y a la laminilla con algunas bibliografías sugeridas para su resolución. Algo importante en ese sentido es que todas las diapositivas contienen botones de avance y retroceso que le permiten al estudiante desplazarse a cualquier sitio del material didáctico. Se colocó un botón de menú principal, lo podemos ver en color amarillo en la esquina superior derecha, donde se encuentran los enlaces de todas las laminillas que pertenecen a la presentación. Regresar a la laminilla. Para el caso de los apartados, lo pueden observar en color naranja. No se aprecia. Si gustan, a lo mejor pueden darle, bueno, minimizar al video en miniatura para que puedan observar los botones. Ay, no, no regrese el loterito. Gracias. Este botón va a permitir que el alumno pueda regresar a la laminilla anterior y visualizar el tejido, bueno, el corte en este caso. Siguiente laminilla para ofrecer la continuidad, que es el botón verde que está en la parte de abajo, para ofrecer una continuidad en la navegación e incluso las fotomicrografías pertenecientes a la colección, tienen un botón de acceso que, para que los estudiantes puedan ver una magnificación mayor o menor según lo necesite de las lesiones o estructuras que ellos están observando. Siguiente, por favor. Como lo habíamos comentado anteriormente, se dispuso una sección de autoevaluación para que los alumnos tuvieran una idea general de la estructura de los exámenes que se aplican en el laboratorio de histopatología. Son dos exámenes correspondientes a dos accesos dentro del menú de navegación, como lo pueden observar en la pantalla. De igual forma, maneja un sistema mediado por hipervínculos para desplazarse por la presentación y también para resolver el cuestionario. Siguiente, por favor. Bien, una vez que el alumno... Una vez que el alumno ingresa al examen de su preferencia, encontrará una serie de reactivos referentes a la fotomicrografía que se encuentra del lado derecho, con cuatro opciones de respuesta ubicados en la región izquierda. El examen consta de 10 preguntas y para que el estudiante pueda visualizar las siguientes preguntas y concluir la prueba, por supuesto, debe contestar correctamente a cada reactivo o de lo contrario, la presentación limitará el avance durante el examen. Siguiente, por favor. Bien, existen diversos artículos que hablan sobre las... Le quedan dos minutos, perdón. Sí, sobre el uso de las tecnologías de comunicación e información y comunicaciones como parte de la enseñanza, pero específicamente centran su investigación en el uso de las plataformas educativas virtuales. En este caso, el proyecto cumple con todas esas características, hablando de interactividad, siendo importante que el alumno reconozca su autonomía dentro de la formación. Escalabilidad, que puede llegar a un número grande de usuarios o en este caso pequeño. Estandarización, que identifica, bueno, que se refiere a que el material puede estar disponible en la universidad. Y flexibilidad que atribuye a que el proyecto pueda adaptarse fácilmente a la ola virtual de la asignatura. Ok, siguiente, por favor. Y bueno, lo que habíamos comentado hace unos momentos, es importante que el material fortalezca la autonomía del estudiante para que no necesite de la presencia de un profesor para aprender. En este caso, el proyecto es un B-Learning y permite complementar todo ese tipo de características y que ellos pueden relacionar de manera conceptora y visual el complejo entorno de lo que significa histopatología. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, pues se elabora el material didáctico multimedia para complementar las claves de laboratorio. Segundo, invitar a los estudiantes a que participen activamente en la utilización del proyecto y que aprovechen sus cualidades para fomentar una autonomía educativa. Siguiente, por favor. Tercero, el material es un instrumento que ejemplifica la modernización en la educación actual y que requiere implementar otros métodos de enseñanza y pues esta trascendental que se ha utilizado. Y por último, pues el proyecto necesita evaluaciones de mejora como todo proyecto y pues es necesario que se destine todo ese tipo de conocimiento para Talfin. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Néstor Alejandro Miranda González. Agradecemos su participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, que nos las hagan llegar para el ponente Miranda? ¿Alguna pregunta? Bueno, este, entonces, ustedes desarrollaron esto. Este trabajo que usted desarrolló es parte de algún trabajo de tesis o para qué le va a servir finalmente a usted? Sí, es parte de mi proyecto de tesis. Ah, ok. ¿Y ya lo terminó o todavía está en trámite? Este, bueno, el material en sí, el práctico ya está concluido. Este, solamente falta el escrito como requisito nada más. Ok. ¿Va a estar disponible en el repositorio de la UNAM? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya está actualmente disponible o todavía apenas lo van a subir? No, apenas lo van a subir. Ah, correcto. Si sería tan amable en darnos su correo electrónico, en lo que yo paso a verlo de su constancia, si es tan amable. Sí, es Ness, Alex, o lo puedo escribir mejor, ¿verdad? Sí, lo puedo escribir en el chat, si es tan amable. A ver, ahí está listo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues este, vamos a dar, vamos a pasar a otorgarle su constancia, perdón. Entonces, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, a través del Colegio de Técnicos Académicos, le otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Espejel del Moral, Néstor Alejandro Miranda González, Juan Carlos del Río García y Ana María Hernández Villalobos, por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020, con la conferencia Elaboración de Material Didáctico Multimedia sobre las Prácticas de Histopatología, evento virtual llevado a cabo el 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Por mi raza hablará el espíritu, Cuauhtitlán Iscali, Estado de México, a 25 de septiembre del 2020. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz como director y el presidente del colegio Raimundo Garduño Monroy. Agradecemos su presentación. Y le pasamos el micrófono. Muchas gracias.